Hola, hola mi gente Este es mi primer juego Que les traigo Para Android Con buenos gráficos Y bueno Espero que lo disfruten Es uno de los mejores Que he encontrado Y espero que les guste Los links quedarán abajo Por media file Así que bueno Al ir cosa Me avisan ahí Y si quieren juegos nuevos Les traeré otros juegos Espero que lo disfruten Y por favor apoyando con un like Un me gusta Para más suscriptores Y suscríbanse a mi canal Que verán más juegos nuevos De todas maneras Después de un amparo Pero ven como cualquiera Te llenamos para Igual se te hacienda y sojera No pienso en el pasado Porque si tienes sentido Mejor pienso en el futuro Porque si tengo un motivo Por el humo y por el duro Que falta el chante operativo Poder ser lo que quiero Tengo todo arrepentido Antiguo al trato Tengo mi ladro La vecina Mi saluda Tengo y ya la tengo No pienso en el futuro No pienso en el futuro No pienso en el futuro No pienso en el futuro